Te diremos, Leo, si antes de adentrarte en tu vehículo puedes dar un segundito, una foto y ya lo tenemos. Gracias, muchas gracias. Buena elección, a disfrutarlo, porque es difícil etiquetarlo con uno. El gol yo creo que va mucho, matador, pesadilla para los rivales, ¿eh? Gracias, Luis. Gracias, Gerard, Gerard Miquel. Muchas gracias. Seguid. Bien jugados, ya que esta temporada, la UDI, guerra es así. ¡Vamos, eh? ¡Vamos, eh? ¡Mira, mira, este lado! ¡Va a salir! ¡Felicitats, Imar! ¡Va a salir adelante! ¡Va a salir! ¡Felicitats, Imaria! Evidentemente, en este acta de lliuramiento de los vehículos, nos falta el capitán, Andrés Iniesta, que ha escollido un áudio cruxet. Ya lo sabeu que Iniesta está lesionada, esperemos que torni. ¡Mira, quién? ¡Al! Enrique. Enrique, que recorrerán la UDI, Itajón 3. Gracias, Mister. Sí. Gracias.